Hola, buenas amiguitis, bien, se mete el bloodbury, jeje, bloodbury, métete, métete Vamos a ver a los mercianos, a ver que se explican, que sus parecen A ver, si se quiere poner, ay, coño, que me... Comenzar, vale, a ver que me da hoy Potenciador de recursos, dos horas, eh Lo cual, tendría que subir la maestría Genchi Voy a subir la maestría, es chungo o qué Ya has subido tu alguna vez, si no A ver de qué va A tenno debería ser un maestro de todas sus armas, si Hay un maestro, ¿dónde están los bichos? No tengo, no tengo, ay, ay, ¿dónde está la katana? Bueno, creo que tienes que subirla Ta pequeña ¡Suscríbete al canal! 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 opciones audio que no sé cómo se quita esto por aquí por aquí y por aquí bueno, lo voy a hablar, música y habla como no tengo que hablar bueno, es igual, lo dejo por aquí por aquí, ¡ay concho! por aquí y por aquí silenciar notificación A ver, ¿qué me está disparando? ¿o no? sí, me está disparando bien no 7 8 9 10 10 11 Ahora sí, perfecto Si no me escucháis me lo decís Que yo cambio las opciones No tengo problemas Pues no sé por qué ¿Qué dice? Va ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Vamos a matar cosas A ver, capullos Es mejor así ¿Ves? Y ya me están disparando el rail Cachito Vas más a saco Me gusta porque es pipa Toma la cachito Joder No me ha durado un suspiro ¿Qué es esto? Vaya mierda de enemigos ¿Está muerto? Hola Soy yo Hola capullo Hola capullo Toma 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 Cosas Cosas Hola capullo Lulululul Algún voz Aquí Voces Pocos Pocos Pues vaya caca Si cojones Caca Caca ¿Dónde están? Los malos Matar Ile 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 ¿Dónde están? Eh ¿Dónde vas? Venga Hola Carnicerías La mejor pieza Que te pones en contra Ahora Coño Hostia Se resiste ¿Y tú ¿Y tú Que disparas? Adontado ¿Y tú? Eh Cosas Cosas Toma Toma La casita A ver Por aquí no hay Por aquí no hay Oh Ya me están disparando Me está a huelda Toma 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 Sí 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 Cuarto y mitad Cuarto y mitad Sí Ya voy a la estación One second Click Que pillo cosicas Alerta No sé No sé Qué coño De alta No sé No sé ¿Dónde están? No los veo El Kenshi se ha callado Kenshi Ota Kenshi Pa' casita Ya hemos acabado Lul, lul Si, lul, lul Ya verás como no es por aquí Atención Gatu, gatu, gatuneja No se nos ocurra Neconeja no, gatuneja Gatu, gatuneja Conversación pasada Gatu, gatuneja Que te Que te baneo Repetir misión Dice el loco Que dice el loco Estás loco Yo no voy a repetir misión Ni muerta A ver Dónde marca Aquí Por la luz ¿Qué es eso? ¡Oh, qué bonita! ¡No! ¡Nedcon, no! ¡Wow! 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 ¿Qué pasó? ¡Wow! Excavación Vamos a hacer de minero Soy minero A ver Ahora tengo que ir Para allá Para adelante Comodos de alicante ¡Wow! Luego, ojito Que esto es recto pone Ya me están disparando ¿Quién me está disparando? ¿Quién es el capullo Que me está disparando? Capullo No Me quiere Al final te vale A ver Hijos de vuestra Madre Toma, toma Que me estoy haciendo Salir De mi Misión Coño Moriros Ya Ya me he perdido Hostia puta O no Si Si, me he perdido Si, me he perdido A ver A ver A ver A ver Juee Estoy perdida Estoy perdida Muy perdida O no Juee 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 Cositas Para la nena Regalitos Muy bien, gracias La puntería en el culo del culo de vacaciones, que lo sepáis Así es Gatuneja Y anda que la linterna alumbra, ¿sabes? Te muera, joey Me tenéis as... ¿Qué? ¿Qué hace esto? Nada Bien, muy bien Deja de traerme ya los huevos Coño Joder, ¿qué es esto? Pago en la puta No me hagas ir a por ti Que sea peor No me hagas ir a por ti Ah, cabrones Claro, con un compañero es mucho mejor, tío No Mierda, me ha matado No me hagas ir a por ti Quiero borrarla con uno de tus animales No me hagas ir a por ti 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 No veo la mierda ¿Este que es? Este me lo cargo ¿Este me llamo? Me habéis jodido Yo os jode la vida Voy a comer Dale, que aproveche Este es el Bloodbury Claro, estoy solo Normal Ya lo sé Que tengo que defender eso Pero es que claro Estoy sola Que con una pistolera de mierda Se muestra Si, si me gusta Ahí está Voy a matar En el vídeo Como mi esposo Quiero Deja El 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 Lo Quiero Hame Lo Lo Quiero Lo 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 Oh, ahí va a matar. Te deja ese chiringo en paz. Oh, ahí va a matar. 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 Oh, ahí va. Oh, ahí va a matar. 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 Mauricio, buenas Mauricio, bienvenido interesante hola, que es esto así está bloqueado no sé por qué pues aquí pues acá estás acá acá ahí donde estoy aquí amigos espera que de esto la yokos acá ah con mayúsculas espera no nos tengamos nerviosos ya te tengo eres mío me parece que te he enviado algo me parece que te he enviado algo que tutorial que tutorial que yo me tendré que ir en dos minutos me voy a dar la pastilla me voy a dar la pastilla a otra pastilla de veres que es excavación que es excavación esto que no sé lo que es defensa y entrar aquí que me falta matar tres unidades no sé qué y ya estará y pasar a Marte o esto no sé pues bueno pues mañana o pasado cuando podamos cuando tengamos tiempo domingo por la mañana o así te aviso buen tiempo y nos metemos a leal la palda vale bueno pues me voy a ver si le doy la pastilla al monstruo y echar cinco horitas más RT me faltan ay coño me falta exterminar tres unidades eximus en la tierra ¿qué dices? ¿qué es eso? ni idea vale y dónde están por ahí repartidos ¿no? nivel o no sé escuadrones cuatro pobrecitos no saben con quién se han metido ah vale el que he pillado ahí desprevenido vale vale he pillado he pillado he pillado uno de febrero y he dicho hola soy kilvin he venido a matarte ha sido divertido bueno pues quedamos así a Kato ¿vale? mañana así de esto así te veo por aquí te digo te digo hola te dejo un susurro que me he puesto que no ponga mayúscula bueno amores muchas gracias por venir bienvenido a Mauricio si te gusta méteme un follow y cuando quieras esta es tu cosa hasta luego mis niños gracias por venir esto es un guardarazón lo digo yo gracias 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 Gracias.